Croquetas de arroz, un arroz que te sobró, está buenísimo, un buen recurso el reciclado siempre, más que nunca. Y te van a salir estas croquetas, mirá, corazón de queso, espectaculares, Juanito. ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Espectaculares, mirá! Con un arroz reciclado, vamos a hacer ese arroz familiar de supli. ¡Claro! El supli italiano. El supli italiano. Arroz que te sobró, lo que vas a hacer con ese arroz que te sobró, sea parvorizado, sea doble carolina, largo fino, dale un toque de microondas, dale un calorcito, dale un que se pase un poquitito. Inclusive. O si no, al vapor, exactamente, para armarlo, que esté calentito, está buenísimo. Yo no le voy a poner huevo ni nada, ya con el mismo almidón que desprende el arroz, está perfecto. Sí le puse, pará, 300 gramos de arroz que te haya sobrado, dos buenos jugos de manteca fría, porque la manteca también va a ser que te quede bien armadito. Y aparte le va a dar un sabor súper espectacular. Vos dijiste, pasalo un poquito, ahora, ¿eso está tibio o frío? Tibio. Tibio. Está tibio, está tibio, Juanchi. Ya está el arroz condimentado con sal y pimienta, le vamos a poner un poquito de perejil picado y le vamos a poner un poco de toquecito de queso de rallada, para que le dé más sabor, Juanchi. Tenés unas croquetas espectaculares. A ver, ¿te sobra un risotto? Hoy voy a hacer risotto en el Instagram, en mi Instagram. Tranquilamente. De 7 y media, acordate, me sobra y hago esto. Obvio, Juanchi. Espectacular, espectacular, con el risotto, bueno, el arroz. ¿Qué arroz vas a usar? Voy a usar carnerol y doble carolina, pero nada, hago de más a propósito. Espectacular. Yo creo que sí, me mojé, humedecete un poquito la mano porque tiende a pegarse un poquito el arroz. Le hacemos ahí, lo vamos a armar en un tipo de forma así... Cilíndrica. Cilíndrica. Cepelin. Un cepelin, queso fresco, cerramos, volvemos a cerrar y armamos la, obviamente, tipo albóndiga, tipo así, cepelin, como vos más te guste. Y lo que hacemos con esto es pasarlo, Juanchi, por harina, recordá que el arroz está bien condimentado, sal, pimienta, perejil, queso rallado. Ya estaba rico. Ya estaba rico, pero lo hacemos más rico aún. Lo paso por harina, huevo y un poco de pan rallado. Y lo que hacemos directamente, Juanchi, a la fritura. Si querés le das doble apanado, pero la verdad que así está espectacular. Lo mandamos a la fritura. ¿Querés hacerlo al horno porque lo estoy mirando de riesgo, sí, Boli? Y sí. Tranquilamente lo podés hacer al horno, ¿eh? Plata con aceite, horno bien fuerte y las haces al horno. Pero fuerte, ¿eh? Frita, quedan espectaculares. A ver, y es lindo acompañarnos con estas croquetas, unas salbones, estas croquetas, te pide algo especial. Y mirá lo que tengo, un clásico de los clásicos. Otra vez la misma comida de ayer. Con Hellman, dale la vuelta a tus comidas. Entrá a www.hellman.com.ar y descubrí todo lo que podés hacer con lo que tenés en casa y darle mucho más sabor, obviamente. Acordate, con Hellman's lo único que sobra es sabor. Totalmente. La del amigo Richard. Sí, mayonesa, lo que voy a hacer es ponerle un poquito de albahaca picada, un poco de perejil picado. Gran receta final, ¿eh? Un poco de ralladura de limón y lo que hacés, cuando salen las croquetas de arroz, las pasás por esta mayonesa muy, muy linda. Y acá hay un mundo de gente, en realidad, reducido en el equipo, que te está aplaudiendo, Juan. Muchas gracias, equipo. Feliz día a la camarada. Juancho, tenés que cerrar vos, Juancho. No, yo tenía que cerrar. Sí, Juan. Ah, yo tenía que cerrar vos. Querés que cerró yo, cerró yo. Pero tenés que cerrar vos. Nos vemos mañana. Hasta mañana. No sabía, no me había acordado. Hasta mañana, martes. Nos vemos mañana, martes. Sí, Juan. Ché.